Cuando pensamos en Gucci, probablemente pensemos en estas, que son las tenis de diseñador, probablemente que sean conocidas por todos. Son las Gucci Ace, así es como se llaman, es el nombre que le puso Gucci, tienen décadas en el mercado y yo les voy a hacer un review de cómo es tenerlas después de dos años y medio aproximadamente. Les voy a enseñar también cómo cuidarlas y sobre todo, si vale la pena o no, gastar más de $600 en ellas. Como todas las zapatillas de piel blanca, son extremadamente desátiles. Pero obviamente son como susceptibles a la suciedad. Les quiero enseñar cómo en la condición en la que yo las tengo, voy a ser completamente honesto con ustedes. Digo tiempo de no limpiarlas y precisamente para este video les quiero enseñar así como están. Como pueden ver, no están tan sucias, tal vez como un poquito de suciedad por aquí, un poquito de desgaste. La suela, obviamente pues un poquito desgastada, zapatos de más de dos años. Estoy sorprendido realmente. He invertido también en otros zapatillos de diseñador, como por ejemplo unas Carolina Herreras. Y la verdad, a pesar de que también fue un costo elevado, tal vez un costo como las Gucci, me decepcionaron en lo que es la calidad. Muy importante, si yo compro zapatos de diseñador, son para utilizarlos. No me gusta tenerlos en el closet nada más. Los utilizo una, dos, hasta tal vez tres veces por semana, pero de seguro los utilizo todas las semanas. Se desgastan, sí, sí puede que se desgasten un poquito, sobre todo en lo que es como este doblez cuando caminamos. Es completamente normal y no se ve mal. En realidad no son zapatos que se ven mal, son zapatos que no se notan que son nuevos. Porque cuando estaban nuevos se veían maravillosos. Estos siguen teniendo esa textura de nuevos que es como, lo escuché una vez en un review, como que decían que era como mantequilla, literal. Es suave, es un tipo de piel bastante agradable al tacto. Y la verdad es que son bastante bonitas. Para la vista, son bastante bonitas. Algo que les quiero enseñar es que existen, bueno pues existen varias versiones. Esta es la versión que tiene la abejita, la clásica abeja de Gucci. Existe la que es simplemente las linhas. Y creo que cuando yo las vi existía una versión que era como un león, una serpiente. Y creo que en el año 2021, finales del 2020, sacaron la versión de Disney. Que son como con, no recuerdo si era el pacto Donald o Mickey Mouse, la verdad. En mi caso pues, les tengo que confesar, no soy fanático de Disney. Y pues, yo soy por lo clásico. Y clásico de Gucci es la abejita. También, en la parte de atrás, existen varios tipos de diseños. Estos son lo que es el diseño con dos colores distintos. Verde en uno y rojo en la otra. No, la piel es distinta. Esta es piel de, creo que es de pitón, piel de serpiente. Y de hecho, si ustedes ven un poquito acá, están, está un poquito desgastado. Pero les voy a comentar por qué. Soy una persona muy terca. Y como, pues, estaba yo obsesionado con ellos cuando estaba nuevo, lo estoy a utilizar para cualquier lugar. Y bueno, yo viví en Costa Rica. Tenemos bastantes montañas. Y se me ocurrió ir con un amigo a subir a una montaña con estos zapatos. Pésima idea. Pésima idea. Digamos que se ensuciaron bastante, bastante, bastante. Las tuve que llevar a un centro especializado, a una persona lavandería que trabaja muy bien todo lo que es como el cuidado al cuero. Pero como que sí causó como que esto se levantara como un poquito, pues, como las escamas de la pitón, por así decirlo. No se ve mal. Inclusive, el Gucci, no sé ustedes lo alcanzan a ver. Pero el Gucci se ve como, se ve bien. No se ve como que se esté borroso. Y igual, el otro lado, el rojo, no se ve mal. Ahora bien, hablemos de algo que es un poquito interesante. Más bien, bastante interesante. Y es de la comodidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que son zapatos cómodos? ¿Los zapatos de diseñador son cómodos? La respuesta es que estos no. Para nada. Si quieren comodidad y quieren zapatos de diseñador, pues, cómprense las valenciagas. Son como andar en nubes. Pero estas son zapatos incómodos. Del 1 al 10 en comodidad, yo le daría como un 6. No son los zapatos más incómodos que tengo. Pero, para ser unas zapatillas, pensamos como zapatos que podemos utilizar para caminar bastante. Si estamos, como por ejemplo, en buena ciudad, caminando. Y la respuesta es que no. No son zapatos cómodos. ¿Les va a doler? Pero, por ejemplo, tengan mucho cuidado cuando las compran porque las tallas vienen en sí bastante grandes. Yo, por ejemplo, soy talla 9.5 a 10 americana, que es como un 43 europeo. Y la tuve que comprar como, creo que es talla o talla y media más pequeña. Es decir, estas son como unas 8.5 tallas tauniencias. Cuando yo me las compré, me quedaban bien. Me siguen quedando bien. Pero, no son zapatos cómodos. La verdad es que esta parte de acá, como la que va como en la parte del talón, como es bastante, pues, tiende a lastimar. Depende mucho de las calcetas que ustedes utilizan. Pero, no son los zapatos más cómodos que pueden existir. Se ven, como les dije, la textura es suave. Pero, son zapatos muy duros. De hecho, bueno, en mi caso, yo obviamente ya estaba atado a mi pie, perdón. Entonces, se mueve más, pero sí son zapatos incómodos. Yo no los utilizaría para caminar. Yo los utilizo, pues, como para ir a la oficina, un día que no tengo que ir bastante formal. O, pues, para salir con mis amigos. Son versátiles, pero que sean versátiles no significa que sean zapatos cómodos. Con lo que es la durabilidad, lo que estaba hablando antes. Yo sí les he cuidado, pero no soy obsesivo con ellas. No sé cómo, en cada vez que las utilizo, las limpio. Pero, sí son zapatos que son bastante duraderos. No parecen como si tuvieran dos años y tres meses, dos años. Más de dos años de seguro tienen. Y la verdad es que, sí me sorprendieron bastante la calidad. Y lo que es, pues, calidad, durabilidad. Del uno al diez, yo le pudiera dar como un ocho o un nueve. Y la verdad es que, sí, 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 sí. Ahora bien, si vamos a gastar tanto dinero en unos zapatos de diseñador. Y, sobre todo, algunos que son blancos. Yo les quiero enseñar cómo los cuido yo. Bueno, primero que todo, lo que yo utilizo, como cada aproximadamente, cada tres meses, es esta, que es una esponja borradora, así se llama. En este caso, esta es la marca que se consigue en Costa Rica. Pero también hay como de una marca que se llama Mr. Clean. Que creo que se consigue como en el resto de la TAM. Y en Estados Unidos. Es muy sencillo de utilizar. Y, bueno, pues, es una esponja, nada más que explicar. Y se utiliza no en la parte de piel, ni menos en la parte del reptil. Sino, sobre todo, lo que son como las partes de hule. Estas partes que son para aquí. Obviamente, este tip les va a servir para cualquier zapato. Para cualquier tipo de zapato, no solo de piel. Porque es como, como les dije, para la parte del hule. Y se utiliza muy sencillo. Voy a agarrar una botella de agua, nada más como para enseñarles. Es una esponja que se tiene que humedecer. Un poquito de agua. Y la vamos a utilizar en todo lo que es estas partes de hule. Voy a quitar esto que tengo aquí. En estas partes como de... Simplemente es como si estuviéramos borrando. Agarramos un trapito como para los residuos. Sentido común. Y, bueno, pues, vemos como la suciedad se transmite de acá a acá. Y para hacer una diferencia, no sé si les logran ver. Aquí, de hecho, está como sucio. Igual. Y ya cuando se limpia, pues, se ve más blanco, evidentemente. Les voy a enseñar cómo es que se ve en este. Voy a quitar esto. Obviamente que... Ay, se sigue suciendo toda la mesa. Bueno, para eso es, la verdad. Vean. O sea, es como un imán de suciedad. Y, bueno... Voy a tener que limpiar una mesa, pero no importa. Creo que expliqué mi punto. Eso es muy importante. Yo duro aproximadamente unos 10 minutos entre los dos zapatos. No lo tienen que hacer siempre. Yo lo hago cada tres meses. Son bastante baratas. Y, pues, para cuidar una inversión de 600 dólares, créanme que vale mucho la pena. Ahora bien, para lo que son los cordones, que por cierto, esos son bastante sucios. Muy sencillos. Yo los dejo remojando toda la noche en agua con un buen detergente. Sin cloro. Muy importante que no utilicemos cloro. Es cierto que el cloro, pues, les puede ayudar a blanquear, a quitar como los excesos de suciedad. Pero también se les puede como poner amarillo y les puede debilitar el material. Ahora bien, es un tema muy importante que no solo para estos zapatos, sino para todos los que son zapatos de diseñador. Y sobre todo los que son zapatos de piel. Es tener cuidado con la forma del zapato. Si no los, si están como tiempo en el closet, se van a tener como para churrar y, pues, van a perder la forma. Y eso sí se va a ver. Lo que yo utilizo, bueno, mantener la forma, pueden utilizar lo que ustedes quieren. Yo sigo utilizando como estos que venían en la misma caja de los zapatos. Los meto y eso cuando yo no los estoy utilizando, cuando no están en mis pies, les va a ayudar a dar la forma. Simplemente, un simple pedazo de papel. Eso es todo. Y eso se los digo por experiencia. No lo utilizaban algunos zapatos y sí lo utilizaban algunos zapatos. Y hace la diferencia. Entonces, básicamente, cosas muy sencillas que podemos hacer para que nuestra inversión nos dure, ojalá, que no solo años, sino décadas. Les quería enseñar cómo es, más cerquita, la diferencia entre utilizar esta esponja en lo que son las partes de hule. Aquí lo utilicé en todos los bordes y, pues, aquí no. En la que es roja, no. Entonces, pues, pueden ver la diferencia. Sí es muy buena. Y creo que, tal vez, les voy a enseñar de nuevo. Pues, vamos, siempre canto cuando hago la limpieza. Trapito. Y, pues, o sea, sí se nota bastante la diferencia como estaba antes. Tal vez le falte una mano más, pero creo que ya entendieron la idea. Ahora sí, voy a responder la pregunta que les planteé desde el principio. ¿Vale realmente la pena pagar más de 600 dólares por unas zapatillas blancas? Y, pues, no les voy a mentir. Si les gusten, pues, cómprenselas. Son muy bonitas. Son un ícono. Y, como les dije, son sumamente versátiles. La pueden utilizar como con un traje. La pueden utilizar, no sé, como con un vestido. Como con jeans, con una chaqueta de piel. Y se va a ver bien con todo. Esta es la maravilla de unas zapatillas blancas de piel. Ahora sí, sean conscientes cuándo lo van a utilizar. Por favor, si ustedes se quieren, aunque sea un poquito, no los utilicen como para ir a caminar. O en mi caso, que se me ocurrió subir a una montaña como este zapatillo. Es una cosa que me arrepentí bastante. Y, pues, cuídenlas. Como toda inversión, como toda inversión de piel, depende mucho sobre cómo ustedes las cuiden, el mantenimiento que les den. Limpien los cordones. Tengen cuidado con la parte de atrás. Y compren la versión, sobre todo, que es como el de piel de refill. Tengan bastante cuidado porque se puede, como, desgastar. Pero, yo sé que si a ustedes les gusta, al igual que yo, la van a disfrutar bastante. Pero, por favor, cuídenlas. Y van a ver que les va a durar de casa. Yo llevo dos años con esta y... Más de dos años con esta. Y sé que me va a durar un montón de tiempo. Hey, muchas gracias por ver mi video. Porfa, suscríbanse y denle a la campanita. Y si gusta, seguirme en Instagram para ver contenido relacionado. Bye. Bye.